¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Otra sensación constante en mi mente 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 La bomba, la bomba, la muerte explota allí. La bomba, la bomba, la bomba, la bomba, la bomba. La bomba, la bomba, la bomba. 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 La bomba. La bomba. La bomba. La bomba. La bomba. La bomba, la bomba. La bomba, la bomba. La bomba, la bomba. La bomba, la bomba. La bomba. La bomba, la bomba. La bomba. La bomba. La bomba. La bomba. La bomba. La policía va a aguantar mucho, va a aguantar todas las noches y me voy a aguantar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Buenos días, paloma blanca, hoy te vengo a saludar Saludando a tu belleza en tu reino celestial Eres madre del creador, que a mi corazón encanta Gracias te doy con amor, buenos días, paloma blanca Niña linda, niña santa, tu dulce Nombreana Porque sois tan sacrosanta, hoy te vengo a saludar El hombre lo siente como el alba, pura sencilla y sin mancha De gusto recibe mi alma, buenos días, paloma blanca Música 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 Despiden suaves olores, antes de romper el alma Música Mi pecho con vos, supana, gracias te doy madre mía En este dichoso día, antes de romper el alma Música Música Cielo azul yo te convido en este dichoso día Música Madre mía Madre mía de Guadalupe, danos hoy tu bendición Recibe estas mañanitas de un humilde corazón Música 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 Música